Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes Buenos días Nicaragua y como siempre en el segmento de Emprendeurismo Tenemos diferentes ejemplos de este esfuerzo en mero Y sobre todo de un gran ejemplo de poder salir adelante Cada uno de los diferentes invitados que nos acompañan en este segmento El día de hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestros amigos de Dorita Fashion Vamos a platicar con Doña Dorita Velázquez Ella nos viene a hacer una demostración de lo que ella ofrece De igual manera nos viene a hacer una invitación a una feria Que se va a estar llevando a cabo en los próximos días Mi estimada Dorita, buenos días y bienvenidas Un placer que estés por acá Muchísimas gracias Giovanni, muchas gracias Canal 12 por esta oportunidad que nos da De hablar de mi emprendimiento Que ella tiene sus añitos también como yo Así la escuchaba, porque también he escuchado que usted ejerce el periodismo en cierto momento Entonces, esto es lo bonito Vemos como hay diferentes facetas Y en las cuales uno puede dejar de hacer ya algo de manera profesional En lo que uno se desempeñó Y puede empezar a hacer otra actividad Que se vuelve también una profesión Y se vuelve no solo un hobby, se vuelve también un ingreso extra Se vuelve una empresa Y usted ya me acaba de decir que ya tiene un rato con este emprendimiento ¿Cómo nace Dorita Fashion? ¿Cómo nace? Bueno, cuando uno se cae Hay que levantarse, ¿verdad? Así es Entonces, siempre hay caídas en la vida Un buen día nos quedamos sin trabajo Con cinco hijos que llevar a la universidad y todo Entonces, yo siempre desde pequeña me han gustado las manualidades Así es que un buen día se me presentó la oportunidad Una prima me llevó de regalo unos accesorios Y yo dije, ve, yo los puedo mejorar Entonces, los comencé a hacer Y les cambié todo Me fui al mercado Compré broches, cierres y todo lo que necesitaba Y ahí nació Dorita Fashion Porque ese día yo lo hice como una práctica Realmente No fue mi intención hacer el emprendimiento Pero mi hija menor llega de la universidad y me dice ¿Y todo esto, mamá? Entonces le digo, pues para ustedes No tengo tres hijas mujeres, le digo Y tengo cuatro nietas Entonces, ahora ya son cinco Entonces, este Para ustedes, para que escogen No, 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 mamá Esto está demasiado bonito Esto lo vamos a vender Y es una muchacha que, bueno Se fue con todas las cosas Y lo vendió todo en esa tarde Imagínese, eso es lo bonito Porque también desde los emprendimientos Se mira el apoyo familiar Se mira el esfuerzo Se mira las ganas de salir adelante ¿Hoy qué nos va a hacer? Esto es parte de lo que usted hace Doña Dorita trae todo También lo que ella anda puesto Es creación de ella Oigan, entonces para que miren La calidad, el talento Y la creatividad que tiene Llamen porque usted también Se puede llevar premio el día de hoy Tenemos dos ganadores Dos premios que se puede llevar el día de hoy Solo tiene que llamar Los números que van a aparecer en pantalla Y usted puede también tener Esta excelente creatividad Y creaciones de nuestros Estimados de Dorita Fashion ¿Qué nos va a hacer el día de hoy? Bueno, les voy a hacer Un tutorial rápido Otro día Le haremos algo más especial Pero le vamos a hacer Estos aretitos ¡Qué lindo! Ya les traje uno hecho Miren Y vamos a hacer el otro Realizarlo aquí Para que vean la técnica Y para que vean Que es fácil Si uno quiere Excelente Si que gusta Vamos realizando Y también nos va comentando Un poquito acerca De lo que es Esta feria que se avecina Que iba por nombre Apoyo Unica Apoyo Unica Sí Esta es una feria Para emprendedores Que estas chicas lindas Han ideado ¿Verdad? Son unas niñas muy dinámicas Son muchachas jóvenes Y entonces Ella este Ya este es el sexto año Que hacen esta feria Ok Seis años Seis años Se lleva realizándose Lo que es la feria Apoyo Unica Apoyo Unica Y esta vez ¿Cuándo va a ser? Esta vez va a ser Mañana sábado Híjole Ya estamos a fecha Entonces Mañana sábado Finalizando agosto En pago también Preámbulo de la fiesta de Agustina Usted puede encontrar Un excelente detalle Para verse más Ve y radiante En esta fiesta de Agustina De la capital que se avecina De igual manera Para cumpleaños Para todo tipo de celebración Ahí lo puede encontrar ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser En el centro comercial Managua Ok En el área de Cruz Lorena Ok ¿Verdad? Ahí se va a estar efectuando Me imagino que en horario Del centro comercial Va a estar aperturado De las 10 de la mañana A las 5 de la tarde Ok ¿Verdad? Ahí va a ser ¿Va a ser solo mañana O va a ser el fin de semana? No Solo va a ser mañana Solo mañana ¿Cuántos emprendedores Van a estar mañana? Bueno Es una hermosa cantidad Realmente ha tenido Un gran Una gran aceptación Ok Estas muchachas Trabajan fuerte Solo bueno Ellas se mueven Hicieron una conferencia El sábado pasado Hicieron una conferencia Donde nos hablaron De las experiencias De emprendedores Ya establecidos Nos hablaron también Sobre los Impuestos Cómo llevar la contabilidad Muy importante Muy importante Sí Muchísimo Y entonces También nos hablaron De Del marketing Que debemos hacer Y eso es Algo Básico Básico Para todo el emprendedor Llamen 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 Para que se puedan llevar Una de estas bellas creaciones El día de hoy De parte de ahorita Y miren que fácil Ella solo vino Cortó Midió Ya está armando Y ya casi termina el arete Y nosotros apenas Hemos platicado un poquito Miren que fácil Eso es tener la tenacidad La agilidad Pero también la experiencia Y el cariño De hacer las cosas Claro Claro Esto es una cosa Que nos sirve a todos A todos A todos Podemos fallar Podemos repetir Podemos volver a cortar Aquí tenemos este alambre Estos alambres Que yo utilizo Son alambres De De cobre Pero que tienen un baño Un baño de oro Un baño de oro Y adicionalmente Le ponen un barniz Para proteger Para que no se le pierda El brillo Número uno Y es muy Muy importante También para que no le dé alergia Porque hay personas Que le dan alergia Hasta el oro Entonces vamos a hacerlo Aquí en directo Casi a todos La mayoría de los nicaragüenses Nos da el oro No nos gusta tenerlo ¿Verdad? No, si nos gusta No, yo lo que creo Que lo que nos da alergia Es porque El clima de nosotros Es Bien, bien fuerte Sí, puede ser Entonces eso Oxida Hasta la piel Correcto Correcto Hasta donde uno vive Tiene que saber Que está hecho poner Por la cercanía de un volcán Porque eso también puede afectar Ok, mi estimada doña ahorita Y aquí vemos que usted Tiene una variedad de opciones Haceme un paneo Por favor Federico Porque esta señora Tiene creatividad A montón Y con la imaginación Saca estas preciosas creaciones Que vemos por acá ¿Qué es esto? Estos son aretes Estos son unos accesorios Que se llaman Airco Ok Orejeras Le dicen Me gusta más el airco Se oye como más bonito Sí Y vemos de diferentes diseños Sí Estos se usan A ver Les voy a Miren que lindo Es como colocarlos Como una diadema Pues a nosotros Que estamos en televisión Es como colocarlos Aquí en la oreja Miren que lindo Esto así de fácil se lleva Miren La siguiente invitada Ya está viendo cuál compra Mira porque está al pendiente Miren que lindo Ahí está viendo ¿Viste cómo queda? Una bajera El cabello lo puede tapar Pero siempre y de alguna manera Salen estos detalles preciosos Que hacen de que usted Se mire Ve y radiante Esto imagino que es para una ocasión Más de noche Para un evento Más elegante Para que usted se mire Más espectacular De lo que ya es Ok Les puedo contar De que eso lo han usado También las novias Hay novias que no quieren Llevar velo No quieren llevar velo No quieren llevar corona Y entonces ellas Y entonces ellas Se ponen su orejera Buen mercado también Eso es tener una visión No solo de hacer una creación Para un momento O una época en especial Sino para cualquier tipo de ocasión En este caso esto se puede ocupar Como ya decía Nuestra invitada También para una boda Que ya le han ocupado Algunas novias Pero también para Aquellas modelos Que van a un desfile De igual manera Para una fiesta elegante De noche En fin Tenemos una vez Y también tenemos acá Diferentes anillos Tenemos también Peineta Bueno yo le digo peineta Son también tocados Para novia Usted le pone el velo Y eso se le pone así Y no se mira la peineta Oiga se mira el detalle Se mira el detalle No se preocupe Y tenemos estos collares Que es un juego precioso Que lleva también su arete Aquí este ejemplo Todos los accesorios Las pulseras también Las hago y les pongo sus aretes Porque tiene que verse bonita la mujer Oiga sus hijas disfrutan de usted Yo creo que se aprovechan Yo creo que se aprovechan De todo lo que usted hace Le deben de decir Mamá hace mi otro Fíjate hoy una fiesta Tal día Y está bonito lo que hace Y también vemos Que no solo juega Con la parte De algunos materiales Usted tiene la variedad De que trabaja Con diferentes materiales Vemos también Creo que eso es mecate O porque no es alambre Eso que tenemos acá ¿Qué es? ¿A dónde? Esto que tenemos acá Ah no Esto se llaman Esto son unos corales Oh ok Esto se hacen de Shakira Son hechos a mano Mira Son coralitos Wow Y lo mejor es que Es personalizado En otras palabras Usted llega Le hacen el detalle Que usted quiere Usted lo solicita En el portafolio de opciones Que tiene Dorita Fashion Y el color que quiera Eso es lo mejor Sí Como el collar que anda usted Mire Ahí está Y anda buen juego Es el que le está viendo Nuestra siguiente invitada Yo miro que solo para acá Pero mira para acá Es que a muchas mujeres Bueno mi esposa Una de ellas Les encanta más Las cosas grandes No a todos No a todos les va Pero les encanta A una mujer le gusta más pequeño A otra mujer le gusta más grande Sí Bueno eso es Como dijiste Verdaderamente El gusto de cada quien Pero también hay que vencer el miedo Así es Hay que usarlo El estereotipo hay que cambiar Hay que usarlo Sí Si sos una mujer Vos te puedes poner un mecate Si lo sabes lucir Le haces un rudo Y está bello Así es Porque la persona es la que hace la joya El asesorio no es el que hace la belleza La percha de uno Es la percha Por favor Somos bellos todos Eso es lo bueno Por supuesto que sí Pues así estamos Llamen, llamen, llamen Para que se me viven estos detalles De nuestra invitada Ahorita Facho La feria es mañana Desde las Bueno horario del centro comercial Hasta las 5 de la tarde Ahí en el centro comercial Managua En la capital entera Y el interior del país Conoce donde queda el centro comercial Managua Es el primer centro comercial de la capital Que ya tiene años de existir Y usted se puede abocar Ahí enfrente De lo que es Me decía Cruz Lorena Cruz Lorena En esa En esa L En esa L Ahí va a estar Ahí va a estar la feria Diferentes emprendimientos No solo va a haber accesorios Va a haber calzado Va a haber ropa Imagino que va a haber comida También Bueno no solo también Van a haber degustaciones también Van a haber desfiles Bailes De todo Sí Y es gratis Es gratis todo De entrada Lo que está acabando Es gratis Eso si se compra Por favor Oiga Eso si se compra Y en redes sociales Como aparece Mi estimada Dorita Dorita Fashion Así igual Facebook e Instagram Dorita Fashion Dorita Fashion Así mismo Y sus hijas Le siguen ayudando O siguen comprando Bueno ellas fueron Las impulsoras De este negocio Así es Porque tengo Tres hijas mujeres Correcto Entonces Y los tiernos se meten también Sí Y mis hijos también Qué lindo Toda la familia Me acuerdo una vez Que le digo a mi hijo A uno de mis hijos Le digo Hijo Fíjate le digo Que las muchachas Andan por otro lado Y yo necesito Que le lleves estas cosas A enseñar estas cosas Porque las muchachas De una empresa Quieren ver Bueno Ya fue Y regresó Y me dice Aquí está la lista Me dice De lo que se quedaron Ok Entonces le digo Y que dijiste Nada Me dice Sí Esas joyas hablan solas Me dice Epa Qué bueno Se defendió bien él Porque aseguró No sabía qué hablar Y mejor dice Esas joyas hablan bien Por lo que hace Y la creación es preciosa Un consejo que le puede dar A todos aquellos amigos televidentes Que tienen ese temor De un día De quedarse Sin un trabajo Y no saben qué hacer O muchos están pasando Por ese momento ahorita Pero tienen el conocimiento De algo que les encanta hacer En el caso de usted Usted dijo Yo perfeccioné Un detalle que me regalaron Y de ahí fui a buscar Y de ahí nació esto Qué consejo le puede dar A todos aquellos amigos televidentes Que tienen esa opción Pero tienen temor o miedo Bueno Yo creo que la necesidad Es más grande que el miedo Y eso Lo hace uno Echar para adelante Aquí en Nicaragua Nadie puede decir No tengo reales No sé qué hacer No tengo empleo Vos tenés tus manos Vos podés trabajar Así es que Que solo puedes comprar Una Una Flores Y hacer tus ramitos Hacelo Comenzar con dos Con tres Y después Sí Y no hay que perder el miedo No hay que perder Este Hay que perder ese temor Hay que no sé qué Vean Yo comencé Haciendo así Cositas sencillas Y les voy a enseñar Ahora tengo He aprendido nuevas técnicas Esta técnica Por ejemplo Que se llama Alambrismo Esta pulsera Lleva varias técnicas Esto que está aquí Se llama Coiling Coiling de Coiling Esto es un Coiling Este es otro Coiling Qué lindo Y como pueden ver Para esto no hay edad Para esto no hay momento Para esto no hay rubro Usted puede iniciar Cuando usted desea Siempre y cuando usted tenga La voluntad El esfuerzo Y la gana Y esto es paso a paso Porque va a lograr el triunfo En su momento Con esa dedicación Doña Orita Muchas gracias A usted mi amor Gracias por acompañarnos Un placer Saluda a toda su familia Que contagien con ese carisma Que tienen ustedes Nos vamos a una pausa Y venimos con más invitados Esta mañana Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ini CC por Antarctica Films Argentina